Ay, Teres, qué vergüenza. Quisiera meterme bajo tierra. Ay, chica, pero yo juraba que el dino era el de las flores. Yo hablándole y hablándole para que no se hagan ilusiones y resulta que no estaba en lo más mínimo interesado en mí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Raúl escuchó todo, Teres. Ay, qué cólera me da, Raúl. Seguro en este preciso instante se debe estar riendo de ti. No creo. Raúl, en el fondo, es un caballero. Yo no me querías dar celos, jondino. La cara que puso. Me muero. ¿Choqué? ¡Oiga, pedazo de idiota! ¡Mire lo que hizo! Sí, choqué. Y todavía se burla, ¿eh? ¿Y ahora quién me va a pagar todo esto? ¡Policía! 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 A ver, señores, ¿qué está pasando aquí? ¡Choqué, señor! ¡Mire lo que hizo! Parece derecho, señor. ¿Me parece que usted ha bebido? ¡Seguramente! ¿Por qué no se para de reír? Lo siento, señor, pero va a tener que acompañarme. Adelante. ¡A gente, a gente! Ay, ¿por qué se demora tanto? No, seguramente todo está bien. Recuperó la cuenta. Están avanzando con la campaña. No pasa nada. No pasa nada. Todo está bien con Dino. Raúl está... Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? ¿Recuperaste la cuenta? ¿Están avanzando en la campaña? ¿Qué pasó? No. Entonces, ¿por qué llegaste tan tarde? Porque estuve en la comisaría. Sí. ¿Qué? Sí, es que choqué el carro, sí. ¿Chocaste el carro? Te chocaron porque tú manejas muy bien. No, no, no. Choqué yo por reírme mucho, sí. ¿Ah? ¿Ah? No entiendo cómo chocaste por reírte mucho. Sí, 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 sí. Es que... Mejor no hablemos del tema, por favor. Ya, ok. ¿Qué pasó con Dino? ¿Recuperaste la cuenta? No. Y también la volví a perder por reírme mucho también. No, no, no. Ahora te vas a sentar y me vas a contar qué pasó. Sí, sí, pero por favor no te vayas a reír porque he tenido un día muy pesado, ¿sí? Voy a hacer un esfuerzo. Ok. ¿Qué hiciste? Bueno, resulta que fui al café y ahí... Estaba Dino. Dino estaba sentado. Dino estaba sentado, pero no estaba solo. Es que tendría que haberle visto la cara. Y el griego del cielo con Dino. Y el galag... El galag era a Brun. ¿No te parece graciosísimo? No, me parece horrible. Pero fue muy cómico, de verdad. Sí, claro. Desde un lugar insensible, machista y burlón. Pobre Charo. O sea, me tengo que solidarizar con ella, ¿no? También soy mujer. Es horrible lo que debe haber sentido. Sí. Ñe, no lo había visto desde ese punto de vista. Sí. Claro, porque eres hombre. Sí, pobre Charo, sí. Sí, por supuesto, imagínate. A su edad se empieza a sentir deseada por un joven lindo, guapo, inteligente como Dino. Y de repente se da cuenta que no, que su galán era este viejo Bruno. Y encima pasa semejante vergüenza en frente de su ex. Es horrible. Es para morirse, ¿no? Sí, sí, sí. Para morirse de risa. No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, ya, ya. Ya no quiero hablar del tema. Ya me voy, me voy, me voy. Yo voy a la reunión con mis amigas. Ya no me esperes despierto. ¿Vas a salir a dónde vas? Sí, claro. ¿No te acuerdas que te dije que tenía la comida con mis amigas de colegio? ¿Y me vas a dejar así solito? Ay, ni que me fuera de viaje aún. Está bien, pero vuelve temprano. Voy a hacer el mayor esfuerzo, pero no te prometo nada. Ay, te pones como si no me fueras a ver nunca más en tu vida, ¿no? ¿Qué más querés irresistible? Ay, ya, ya. Otra vez sí. No. Otra vez. Otra vez. Ya no, no te pones. Ya, chao. Chao. Nada de estar riéndote con tus amigas, ¿no? El líder no me dio ningún detalle de si pasó algo o no con su madame, pero... dejarme plantada de esa manera... Qué extraño. Debe haber sido algo muy urgente porque Peter no es una persona incumplida. Bueno, pero no puedo dejar de sentirme mal. Nosotros somos amigos de muchos años. ¿Solo amigos? Bueno, sí. Bueno, lo digo porque por lo que usted me comentó, habían entre ustedes sentimientos del pasado que podían reaparecer. Y reaparecieron. ¿En serio? Sí, pero esa fue la primera vez que salimos juntos. Sí, reaparecieron en ese momento, pero después de lo que plantónde ayer, están desapareciendo rápidamente. ¿No será al revés, señora Socorro? Yo creo que si le molesta tanto que Peter la haya dejado plantada, es porque todavía le interesa. Ay, Charito, señora Socorro. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sigan nomás, sí, claro. Después seguimos conversando. Claro que sí. Sigan nomás. Se han hecho bien amigas, ¿no? La señora Socorro es una mujer muy buena. Muy dulce. Ah, igualita a ti, por eso se vieron tan bien. Permiso. Sí, la verdad. Un par de fingigasas. Puede ser. Cómo está la delincuencia hoy en día, cada vez peor. ¿Y ya saben quién es el estafador? Sí, el señor Carlos Cabrera. ¿Cómo está la delincuencia hoy en día? ¡Gracias! ¡Gracias!